Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos a estar probando los nuevos productos que han venido saliendo al mercado. Así que prepárense y vamos a comenzar con el video. Hace poco, chicas, recibí este paquetico de la marca The Fresh. Como saben, últimamente he estado utilizando muchísimos productos de el cuidado de la piel. Es algo que no puede faltar ahora en mi rutina de maquillaje. Y así es como se ve por dentro. Para serles sinceras, es primera vez que pruebo estos productos, pero sí he visto bastante chicas, bloggers, más que todo en Instagram, que los han probado y siempre veo publicidad de ellos. Así que por eso me llama mucho la atención. Lo primero que tenemos aquí es un limpiador facial para todo tipo de piel. Así que esto puede ser una muy buena opción para mis chicas que no consiguen un jabón adecuado. Quizás pueden intentarlo a ver qué tal les va. Luego continuamos con esta cremita. Es una vitamina, básicamente dice que es una crema hidratante con glow, o sea, con brillo, resplandor para el rostro y que tiene vitaminas de frutas. Así que esto va a ser lo que me voy a estar aplicando. Solamente que quiero asegurarme de que este sea nuestro primer paso, porque aún hay dos cremitas más. Y este dice que es un antioxidante y este un serum. Así que lo primero que voy a hacer es aplicarme el serum en mi rostro. Wow, miren, así es como se ve, pero miren que viene amarillito. Es bastante raro este suero, así que me lo voy a aplicar en el rostro. Voy a masajear un poco y lo voy a esparcir por todo mi rostro. Vamos a ver qué tal se ve nuestro maquillaje con todos estos productos aplicados, pero sí, ya siento el olor a frutas. No se siente grasoso como los que normalmente vemos en las redes sociales que parece aceite, sino que parece un agüita con olor. Y estos son los tipos de productos que se aplican antes que la cremita hidratante. Ahora voy a pasar con este producto que es un antioxidante y me llama mucho, mucho la atención porque es un producto que en spray. Y de este tipo de forma no lo he aplicado o no lo he añadido a mi rutina. Yo me esperaba un spraysazo así, pero no, menos mal. Sí, siento que trae bastante producto y es como muy, muy sutil al momento de aplicarlo. El cuello no se les olvide. Siempre es importante esperar que la piel absorba para continuar con los siguientes productos. Y ahora sí, ya de último, voy a pasar con mi cremita hidratante. Así es como se vería el empaque. Lo bueno de esto es que dice que nos va a dejar un brillo en nuestro rostro, así que no importa si tu base es mate, porque va a ser algo bastante sutil. Normalmente cuando el rostro queda brillante se ve un poco más saludable. Con mis dos deditos empiezo a esparcirlo del centro hacia los laterales. Listo, así es como se vería mi cara. Así se ve completamente el brillo natural. Yo creo que ya con el rostro estaría completamente lista. Voy a pasar es a aplicarme la base de maquillaje para continuar con los otros productos que están bien, bien interesantes. Chicas, al pasar con el siguiente producto quizás ustedes vean cosas que yo no vea. Por eso voy a estar aplicando la mitad, o sea, la mitad de mi rostro, la base de maquillaje. Así ustedes puedan tener un mejor criterio de cómo se ve su piel después de haberse aplicado todos los productos del cuidado de nuestro rostro. Mis chicas, lo que voy a hacer es aplicarme la base de maquillaje o la mitad para que ustedes puedan ver qué tal se ve nuestro rostro con la base, pero con los productos del cuidado de la piel aplicado. Y tips importantes, ya esta base de maquillaje, la de Too Faced, la Born This Way, se me acabó por completo, así que fue una base que utilicé muchísimo y se ve muy muy linda en el rostro. No es una base de alta cobertura, pero que te deja un aspecto mucho más natural y no se ve el rostro tan cargado. Ven, ahí pueden ver una diferencia de cómo emparejamos el color de nuestra piel, cómo se sigue viendo el glow que nos prometió la cremita, pero aún así se siente que el rostro está respirando, se siente que es una base que no queda tan pesada en la piel. Así que sí me gustan estos productos del cuidado de la piel y también cómo se ve la base de maquillaje. Porque recordemos que el cuidado de la piel no es de nada más aplicártelo una sola vez cuando te maquillas, sino que es un tratamiento de día a día para que puedas ver mayores resultados. Mis chicas, de la marca de It Cosmetics recibí este estuche. Súper lindo, doradito, bien chiquitito, pero para en realidad lo que yo llevo en mi bolso, que es un labial, un polvito para retocar. Esto es básicamente lo que yo siempre llevo. Pero ya para mí esto está perfecto, no necesito un bolso tan exagerado, así que está bastante lindo, siento que me represento. Vinieron dos tonos para las cejas, son estos dos, y aparte un pincel universal. Lo primero que me da curiosidad es saber cuál es este pincel universal. Y así es como se ve, es un lapicito común y corriente. Y dice que es un tono universal, así que vamos a ver cuál es ese color. Sería este que está aquí, y creo que este sería el que a mí me va a quedar muy bien con mi color de cabello. Luego tenemos este, pero como pueden ver varía un poco en cuanto al tamaño, sin embargo también trae el lapicito. Y es mucho más finito que el anterior. Miren la diferencia del uno y del otro. Y por último tenemos este, que este ya sí es muchísimo más grande. O sea, miren la diferencia de los tres para que tengan un ejemplo. Wow, esto sí está súper, súper grande. Ok, ya creo que entendí un poco. Siento que son los mismos tonos, solamente que varía la forma en cómo viene. Este es como para trazar pelitos de una vez. El otro es como para rellenar. Y este es como para tener líneas mucho más precisas. Yo en lo general utilizo el medio, ni tan grande, ni tan chiquito. Y siento que me funciona bastante bien. Y ya leyendo un poco, aquí sí dice que el grande, grande es un crellón de sombra. El otro dice que es un micro tip, que es ultra fino. Y el último, que es el más chiquitito en realidad, no dice nada. Así que bueno, para hacerme mis cejas, mi primer paso. Dios mío, que tengo hoy en las manos, Diosito santo. Para hacer el primer paso, lo que voy a hacer es calentar un poquito el lapicito. Y voy a hacer lo que normalmente realizo, que es peinar mis cejitas hacia arriba. Ya luego de esto, empiezo a rellenar. Mire, ahí me pasé con un pelito y sí siento que se ve bastante natural. Uno de los problemitas que yo siento con estos lápices es que si no son lo suficientemente cremosos, al ponerlo encima de tus pelitos, te puedes traer tus pelos naturales en vez de dibujar. Entonces eso es lo único que yo siento que tienen que preocuparse. Que sea bastante fácil de deslizar y que sea su color. Así es como se vería entonces el lapicito medio. Y del otro lado voy a estar utilizando el más finito, porque este sí lo siento que es para una chica que tenga las cejas bastante despobladas. Y trazar pelos casi que en todas las cejas. Vamos a suponer que aquí mis chicas tienen un poco de ceja y que también les gusta la perfección de que les queden bien marcaditas. Por eso me voy a ir entonces, en este lo utilice el medio y ahora me voy a ir con el lapicito más finito. Para que si ustedes puedan comparar cómo se ve una ceja de la otra. Lo voy a hacer lo mismo, el lapicito no lo he calentado, así que por eso no me marco para nada bien. Voy de nuevo. Ok, creo que ahí se puede dar cuenta, miren los pelitos que he marcado en la parte inferior, de cómo sí se ve mucho más natural que con el lapicito medio. Con este tipo de lápiz chicas sí le pueden quedar espacios en blanco, porque lo único que van a hacer es darle un poco de forma, más no rellenar en su totalidad. Este va a ser como el trabajo o para qué deben de utilizar cada producto. Evidentemente ustedes pueden hacer una ceja súper marcada con esto, pero se van a tardar más que aplicarlo o realizarlo con uno más grande. Básicamente cada lápiz tiene un efecto diferente en cuanto a nuestra ceja. Estas se ven rellenas, pero estas se ven mucho más naturales y seguramente con estas se van a ver como mucho más marcadas y precisas. Así quedaría mis cejas, siento que quedo una más gruesa que otra y es por el resultado de que utilicé diferentes lápices. Y así es como queda tu mano después de hacerte tus cejas. Ahora voy a pasar con una de mis partes favoritas y son las sombras. Yo no sé si ustedes conocían esta marca, se llama Aestética. Esta normalmente se vende por Amazon, es una marca que está muy muy top en Amazon. Es más, la paleta de iluminadores, que ya la voy a buscar, que es esta que está aquí, es mi favorita. Es mi paleta de iluminadores porque es una paleta que no te resalta la textura. Y para conseguir un iluminador que logre ese efecto es bastante complicado. Así que recientemente me llegaron sus sombritas que tienen el mismo empaque o yo siento que tienen el mismo tamaño de la marca de Huda Beauty. Aquí atrás pueden ver las tonalidades que pueden conseguir en sus sombritas. Y así es como se vería básicamente estas tres paletitas. Están bastante lindas. Ahora nuestro deber va a ser probar qué tan bien pigmentan estas sombras. Esta es un poco más clásica. Son tonos doraditos, tonos más para un maquillaje formal, por decirlo así. No es tanto una paleta de diario porque tiene brillos, tiene tonos dorados, tonos vinotintos. Esta sí la utilizaría más para el día. Tiene para iluminar, para oscurecer un poco. Sin embargo, tiene dos tonos para hacer brillos o el ojo mucho más notorio. Y por último tenemos esta que sí ya es una paleta para resaltar aún más tu mirada por los colores tan llamativos. Si ustedes me conocen ya saben cuál es la paleta que voy a estar utilizando. Y va a ser esta que está aquí. Porque son los colores que son mucho más llamativos. Tiene tonos neutro, tiene verde, tiene vino tinto. Así que puedo hacer un look bastante colorido con esta paletita. También me enviaron esta brochita que es una brocha para aplicarse en la cuenca. Así que vamos a ver qué tal nos sale nuestro look en los ojos. Ok, comenzamos. Aplique corrector porque necesito que las sombritas agarren el mayor pigmento posible. Mi primer paso va a ser este tono. Sí, me voy a ir con este color. Y lo voy, necesito difuminar esto para que no me queden esas líneas marcadas. Y lo voy a estar aplicando justamente aquí. Que va a ser para hacerme una cuenca artificial. Lo estoy aplicando bastante sutil, chicas. Así que vamos a ver cómo se va a terminar de ver este color. Voy ahora con una brochita un poco más grande. Quito el exceso. Y ahora voy a pasar a difuminar hacia arriba. No me importa cómo me vaya quedando en el párpado. Sino que estoy trabajando la parte superior. Y ahora voy a agregar este marroncito mucho más arriba. Que sería en esta área. Uniéndolo con el marrón más oscuro. Voy de nuevo con el neck. Voy de nuevo con este marroncito oscuro. Y ahora sí termino de centrar. Porque lo que había hecho primero era una línea guía. Y ahora voy a terminar de profundizar o oscurecer. Ahora sí, ya que hice esto. Voy a seleccionar el tono negro. Que en realidad es como un grisáceo oscuro. Este no botó nada de pigmento. Lo voy a centrar justamente aquí. En la V externa. Y lo voy a llevar un poco a la cuenca de mi ojo. Y ahora con una brochita más grandecita. Voy a difuminarlo. Humedecí mi brochita de estética. Para aplicar este tono. Ya que quiero que me quede así súper verdecito. Y lo voy a estar colocando aquí. Y lo voy a llevar hacia arriba. No quiero que este color me quede así como marcado. Sino que se vaya integrando con el color anterior. Así que primero me voy a... Y del otro lado de mi brochita voy a estar aplicando este tono. Que es como un amarilloso verdoso. Justamente aquí. Ya por último chicas con lo que quedó de producto. Nada más voy a dar unos toquecitos aquí. Ya después que me hice todo esto. Como este es un video para probar la mayor cantidad de productos posibles. Y ver qué tal pigmenta. Voy a terminar de agregar este tono. Aquí entre el verde. Y después voy a oscurecer un poquito con negro o el gris. Wow. Sí pigmenta súper súper lindo. Voy a hacer con el dedo. Para que vean cómo se termina de ver mucho más lindo. No se preocupen que eso lo vamos a difuminar. Y a integrar con los colores anteriores. Después que ya integré el tono. Todavía falta difuminar un poco esos tres colores. Voy a realizar la parte inferior. Y lo que queda de producto verde. Es el que voy a estar agregando abajo. Y también un toquecito del color amarillito. Chicas para terminar continuando probando productos. También me llegó esta marca. Saint Marcel París. Yo no sé si ustedes habían escuchado esta marca. Para mí es completamente nueva. Y me enviaron un delineador. Que es este que está aquí. Mis bellas. Y dije miren estos empaques son así como a tercio pelado. Súper súper lindo. Es muy elegante. Así que me voy a estar haciendo un delineado. Bien pegadito a la línea de las pestañas. A ver chicas. Este no es un maquillaje que vemos ahora ahorita. Que todo es cuenca marcada. Todo es brillos en el centro. Esto es un maquillaje un poco diferente. Otros tipos de técnicas que se utilizaban anteriormente. Mucho más colorido. Y a la vez más fácil de aplicar. Porque no te tienes que preocupar si las líneas quedaron bien o no quedaron bien. Pero no todas mis chicas ahora les gustan estos tipos de maquillaje. Así que hay diferentes gustos en el canal. Y ustedes se realizan los que ustedes piensan que les va a quedar más acorde. En este canal tienen videos mucho más sencillos. Mucho más neutros. Coloridos. Con cuencas marcadas. Sin cuenca marcada. De la vieja escuela. Y diferentes tipos de look. Para que se ajuste a los gustos de cada una de nosotras. Y de esta misma línea de San Marcel. Voy a estar aplicando máscara de pestaña. En mis pestañitas inferiores. Mis chicas para ya ir terminando. Voy a utilizar esta paletica de iluminadores. Igual de San Marcel. Tiene diferentes tonos. Como un poquito más claro. Pero más tirando a dorado. Este que es como un beige. Esto serviría para mis chicas de piel morena. Iluminadores rositas. Y este un poquito más neutro. Pero yo me voy a ir por este que está aquí. Y vamos a ver qué tal se ve. Voy a utilizar mejor como una brocha de abanico. Vuelvo otra vez a agarrar el iluminador. Y lo aplico en esta área. Se ve bastante natural. No es un iluminador súper potente. Voy a utilizar el más clarito. O mejor dicho. Los voy a unir. A ver qué tal se ve. Y ahí siento que se ve ya mucho más claro. Pero no sé. No siento que sea un iluminador. Para ser sincera. Que yo utilizaría. No me termina de convencer. ¿Por qué? No lo sé. Pero no es un iluminador que yo diga. Wow. Qué lindo se ve. Es la realidad. Yo siempre he sido muy transparente con esto. Y creo que en el rostro se ve bastante. Muy expresiva. Voy a aplicar aquí en el arco de cupido. En la barbilla. Y voy a terminar en la puntita de mi nariz. Y aquí en el arquito. Y por último termino difuminando. Así es como se vería el iluminador. Siento que es porque no tiene esos subtonos doraditos. Que hacen que tu piel se vea bastante lindo. Sino que a pesar de que utilicé este tono y este. Que eran los que más me podían dar ese efecto. No siento que me favorezca tanto. Por último también voy a estar aplicando su labial. Que es una formulación más mate. Este color está muy muy lindo. Siento que le queda bastante bien a mi piel. Porque es un labial muy neutro. Mis bellas. Así es como se terminaría entonces de ver nuestro maquillaje. Evidentemente quedó muy muy marcada. Marcada mi mirada. Pero tampoco me desagrada para ser sincera. No es un maquillaje para el día. Ni para mis chicas que les gusta estar sencilla. Esto es bastante bastante dramático. Aquí me rasqué y se me marcaron las uñas. Pero pasando a otro de los productos. Que ahorita están muy muy en tendencias. Y son estos de la marca de Colourpop. Se llama Soul Body. Es un producto para el cuerpo. Y ahora se está utilizando todo lo que es brillo en la piel. Por ejemplo miren este color. Este es mucho más clarito. Y ahora pasamos con este tono. Y quiero ver qué tal se ve en el cuerpo. Normalmente estos productos suelen ser aceitosos o pegajosos. Así que eso es lo que quiero ver. Y aparte cómo se ve en una piel así morena pasión. Me lo voy a aplicar aquí. Y miren cómo rueda ese brillo. Parece así. Escarcha que va cayendo. Huele muy muy rico. Y empezamos a extenderlo. Wow, esto huele súper rico. Por mi piel. Ahí pueden ver la diferencia de un hombro y del otro. Sí se ve bastante escarchado. Porque es un producto que no es que brilla. No es iluminador. Es escarcha literalmente. Otra de las cosas es que sí se transfiere. Es un producto que si pones la mano. Miren. No sé si pueden ver cómo queda el brillito. Voy a bajarle un poco a la luz para que puedan ver mejor. Ok. Ahí le bajé bastante para que ustedes puedan ver. Y la escarchita lo voy a aplicar también aquí en mi pecho. Eso se ve súper lindo cuando se aplica. Y voy a terminar de difuminar. O sea, sí creo que se puede ver que es escarcha en tu piel. No queda sumamente grasoso, pero sí es un producto que se transfiere. O sea, ahí se puede ver que al pasar la mano queda el producto. Es muy llamativo, chicas. O sea, esto no es para aplicarte los de uso cotidiano, sino para un súper escote. Donde quieras que tu cuerpo sea el centro de atención. Porque sí es algo que brilla muchísimo. O sea, miren eso. ¡Wow! Ya hasta con la luz clara también se puede ver el brillo que deja en tu cuerpo. Para ser sincera, sí me gusta, pero nada más compraría uno solo. Porque ahorita están saliendo de 1500 marcas. Trata de ver muchas reseñas, chicas con el mismo color de tu piel. Para saber cuál es el que te va a favorecer cuando te pongas una falda, un traje de baño, un escote para algún evento, para ir a la discoteca. O sea, porque sí, sí llama mucho la atención. O sea, la piel se te ve bastante linda, pero uno y ya. Porque esto va a ser algo que vas a utilizar nada más en el verano. Y solamente si utilizas escote. Si no utilizas ningún tipo de escote, entonces no enseñas piel. Y esto se aplica en la piel, así que ¿para qué comprarlo? No es un producto que se aplique en la cara, chicas. Así que bueno, mis bellas, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les gusten los productos nuevos que les acabo de mostrar. Si eres nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo. Y si te gustan estos tipos de videos, dale me gusta. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.